Música 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 ¿De su familia? ¿En ese lugar hay personas que quieren destruir? ¿Cómo los quieren destruir? ¡Vaya! ¡En el ámbito! ¿Cómo los quieren destruir? ¡El mundo! ¡Eh! ¡El mundo! ¿Has pensado que los verdes se van a matar o no? ¡Oye! ¿Tú sabes que voy a dar naciones? ¡Sí! ¿Y por eso lo quieren destruir? ¡Sí! ¡Venga de nada! ¿Tú sabes que el caos ha sido ruido? ¡Sí! ¿Desde el primero de la sección? ¿Qué? ¿Desde el cielo? ¿Cómo los quieren destruir? ¿Lo quieren destruir? ¡Sí! ¡Eso es tu familia! ¡Eso es tu familia! ¡Eso es tu familia! ¡Vamos! ¡Eso es tu familia! ¡Eso es tu familia! ¡Es tu mama! ¡Eso es tu familia! ¡ ¡Alfino! ¡Whatú! ¡Eso! ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Va a ganar muchas armas? ¿Va a ganar muchas armas? ¿Y por eso lo que nos va a destruir? Mira, nosotros queremos destruir. ¡Ey! ¿Me vas a salir esto? ¿Me vas a salir bien? ¿Y abajo? ¿Qué cogeas a las personas que te confundes? ¿Qué cogeas a las personas que nos confundes? ¿Y a dónde van las llamas? ¿Al infierno? ¿Tú subes y bajas? ¿Cara cómo subes y bajas? ¿Cara cómo subes y bajas? ¿Bajas y sumas al infierno? ¿Y ahí están dos personas? ¿Se están llamando? ¿Cara todas las personas que no podían las tecnológicas, o Dios, que las clases se lo quieren? ¿Al tormento? ¿Al tormento? ¿Encances? ¿De la tierra o en el infierno? ¿De la tierra o en la tierra? ¿De toda enfermedad? ¿No es así? ¿Cuál es el otro que te da cuenta que pasen las personas que nos confundes? El tumor ¿Qué pasones? ¿Al tormento? ¿De toda una persona que siempre existe? ¿Aquí va a ir a ese marco? ¿Qué haces con ella? ¿Y después lo destruyo? ¿Y después lo destruyo no lo llevas? ¿Al infierno? ¿Qué grano tienes en el infierno? ¿Qué grano tienes en el infierno tú? ¿Cómo te tienes? ¿Quién es el segundo en blanco? ¿El segundo en blanco? ¿Quién te manda? Mi jefe ¿Quién es tu jefe? ¿El que está abajo? ¿Cómo se llama? Si tú fallas aquí en las piernas, yo tengo que irte más, ¿a qué te hace? El tormenta El tormenta, vamos del tormenta Abajo Abajo hay gente de aquí en las piernas Muchas ¿Predicadores? 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 ¿Y te lo llevaste? Así es ¿Tú amas a todos los demonios en que la peligra te destruyan? ¿Cuántos son los demonios que tú amas? Cien Cien Tres de ellos que son muertos, cómbrame En el alma de Dios en Cristo Tres Que son fuertes ¿De nuevo de qué? ¿Ven? ¿Y el mal? ¿Y el mal? ¿Y el mal? ¿Y el mal? ¿O Juli qué haces? ¿O Juli qué haces las personas? ¿O Juli? ¿Y el mal? 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 ¿Ella está sin caso aquí? Mira, demonio Escúcheme con atención La gente que está mirando esto Estos son los demonios Que están tratando de destruir a la gente de la tierra Y si usted no obedece a Dios Voy a ser atreventado por ellos Demonio, ¿sabes qué ha venido para echarte afuera? Demonio, ¿sabes qué ha venido para echarte afuera? Te vas a dar con este cuello Y tú no vas a volver ¿Por qué dice usted? Así es, tú me conoces a mí Muchas veces he querido perseguirme Pero no he podido contigo ¿Tú me has tratado de perseguir a mí? Y no se me ha ido contigo ¿Qué es lo que me cubre? ¿Qué es lo que me mueva? Hay un campo poderoso sobre ti ¿Uno hay campo poderoso sobre ti? Sí, yo puedo promulgar en su nombre ¿Tú vas a un lado de Dios Y cuando vas a ti para que me traes? ¿Qué es lo que nos ha matado? ¿Sabe qué me huelga de Jesús? ¿Dónde voy si me quieres destruir tu vida? ¿Lo has faltado? Sí ¿Pero qué, amor? ¿Qué amor no te ha dicho? Que no pudo contigo ¿No puede? Porque me huelen Mira de bueno, tú sabes que viene desde México para que no fuera ¿Tú sabes eso? Te voy a pasar a mirar ¿Quién es lo que miras aquí, agradable? ¿Quién es lo que miras? Mucho blanco ¿Mucho blanco? ¿No puedes abrir los ojos? ¿No lo puedes ver? ¿Hay algo blanco aquí? ¿En este lugar? ¿No lo resistes? Te voy a pasar a la voz de ustedes A la boquina ¡Arastramos! 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 ¡Arastramos ya! ¡Arastramos! 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 Este hombre no sabe ni qué pasó, no sabe nada ¿Cómo se siente? ¿Yolio? ¿Yolio? ¿Me importa? ¿Ese hombre no sabe nada? ¿Qué pasó? ¡Señorio! 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 Tranquilo Total misterio Y Dios lo va a utilizar Yo creo que ustedes por favor ser conscientes de esto y nunca cometan el error de tratar a yo ni con lo que vieron que salió, no le reprochen, no le recuerden, no hablen nada de esto, solo tratan lo que yo hicieron de Dios, porque si ustedes se ríen, se jublan o hablan de lo que salió de él, eso que salió de él se les puede meter a ustedes, entonces yo le doy el consejo que nunca ha metido una persona que ha sido liberada, esta yo niña que ustedes ven ahora es una persona nueva, él no se acuerda de nada, Dios mío, ¿cuántos años tiene? 26, 26, aquí está tu mamá, mi mamá está en la selva, ¿cómo? ¿cómo? sí, está mi mamá, ¿cuántos años tienes, me dices? 26 26, ¿te llamas Jory? sí ¿tienes mamá? sí, hasta por la chinchas en mi mamá ¿te acuerdas de algo que pasó aquí? no ¿tú quién eres? bueno, yo soy Jory Jory, te voy a hacer una pregunta, ¿tú nunca has ido a mi infierno? no ¿tú no te llevas a los cuerpos para mi infierno? no ¿tú quién eres? sí, sí creo, sí, yo en mi mamá ya voy ¿tú sirves a quién? a Cristo ¿a Cristo? sí, desde los siete años desde los siete años vengo de Lima, vení a empezar a estar aquí, vengo de Lima por el motivo que me detectaron una enfermedad, por ese motivo y me fui a Lima por los doctores, me dijeron nada vine aquí con ella, como terminó voy a casarme mi pastor está en Lima, mi pastor está en Lima, mi pastor es... Jory Jory ¿tú no eres un demorio? no no ¿tú eres Jory? sí ¿no te pasa que lo que salió de ti era una manifestación de un demorio? que dijo que baja a los infiernos y sube a la tierra y se lleva a las personas al infierno el demonio que estaba en ti, dijo que abajo en el infierno hay hasta pastores y predicadores que estaban tormentados pero tú eres Jory sí Jory, ¿qué es la enfermedad que te detectaron? ah, así dice Nicobacter y Jory te voy a decir a mí esa enfermedad que tú traías estaba puesta por el demorio que tú tenías hoy mi papá te ha liberado por mi cambio lo que estaba en ese cuerpo ya no estaba tú eres libre y sano en el nombre de Dios de Jesucristo ahora yo te voy a decir algo que vas a pasar un día que darán los días Jory donde dice el Señor te voy a llevar por caminos en donde en un momento que pases no habrá amor yo seré tu sustento, dice el Señor te voy a pasar por una situación en la cual los que más cerca han estado contigo van a empezar a abandonar y a criticarte y otros no van a creer en el llamado que me ha dado te van a buscar y te van a aportar pero aquí dice el Señor cuando estás en el desierto acuérdate que he puesto en ti una marca en tu frente que eres de los que he llamado para llevar naciones y te voy a identificar solo cuídate dice el Señor porque a muchos les he confiado lo que les estoy confiando a ti y me han defraudado si tú me sigues, te cerques y cuando traes mi mano me la toques y aun cuando estés en el pozo porque te voy a enseñar el Señor que te vas a confesar y cuando te lo pienses no te des de parar porque siempre estaré emparado mis siervos, dice el Señor no son perfectos mis siervos batallan para caminar conmigo porque son carne y yo soy santo pero yo agarro de la carne para santificarla y me quedan un proceso en la cual llegarás a la perfección que yo tengo para ellos en este mundo no hablo de la perfección que es el Señor de la que la gente conoce en este mundo hablo de la perfección que yo veo en las personas que te dicen que es diferente a la perfección del mundo voy a utilizar mi mano y no me seas bien se vea conozco tus debilidades del Señor conozco realmente cual es una de ellas eso y tú y yo lo vamos a contar a ese trato cuida lo que has recibido por el fe de vuelta ¡Fuego! 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 ¡Dame un fuerte aplauso a este profesor de Dios!